¿Qué es el cambio climático? Los Andes son una de las principales evidencias en temas de cambio climático. Ustedes saben que los Andes tienen glaciares, los glaciares se están perdiendo. Existen en el lugar personas que viven de bases productivas, pero que están siendo afectadas por la falta de agua o por sequías extremas o heladas extremas. Todo el debate en torno al desarrollo rural está cambiando en función de la afectación del cambio climático. Y todo el tema de construcción, tanto de marco conceptual como de tecnologías y prácticas alrededor de la resiliencia climática. No se puede hablar de aumentar la resiliencia o fortalecer las capacidades de adaptación mientras no estás trabajando a nivel local. ¿Qué es el cambio climático? Trabajamos en el eslabón de producción, el de transformación y mercados y el de consumo. Y tratamos que en los tres eslabones principales podamos construir resiliencia. Ese es el eje principal, es trabajar desde lo local el tema social, el tema económico, el tema ambiental, el tema climático, por supuesto, que hace que nosotros ayudemos a que estas comunidades fortalezcan su resiliencia, porque ya lo son. Lo que hacemos nosotros es ayudar a fortalecer esa resiliencia. Y cuando esa resiliencia está fortalecida, entonces sus capacidades de adaptación mejoran. Y eso se queda centrado en niveles de producción, en niveles de organización social. En ese sentido, tres son básicos los sectores fundamentales de Andes resilientes, que son la agricultura familiar, el recurso hídrico y la política climática. Para Elvetas es muy importante buscar la sostenibilidad de estas acciones, por eso queremos y ayudamos a generar entornos favorables, para que también haya políticas públicas desde el gobierno nacional, departamental y municipal, que respalden todo este trabajo. Es por eso que es una cadena que nosotros fortalecemos, y que hoy se ve en una política de cambio climático con la inclusión de género. Pero realmente toda esa base viene de entender cuál es el principal problema desde abajo. Gracias. Gracias.